Debido al éxito adquirido por el proyecto de la fábrica de artes y oficios en Cancún, actualmente se encuentra en un proceso administrativo para llevarlo a Chetumal, asimismo se espera la creación de un tercero para Playa del Carmen, lo cual se estima presupuestarse para el año siguiente, así lo dio a conocer Sofía Ochoa, directora de Faro Cancún. Destacó que los faros son un modelo de prevención y de desarrollo social, cultural, comunitaria, es una gran oportunidad para el Estado, la cual cuenta con una estructura cultural incipiente, misma que aporta política pública cultural comunitaria. Sofía Ochoa manifestó que además del trabajo realizado en Villa Sotoch, se lanzó una nueva convocatoria llamada Faro del Bienestar, la cual consta en una sesión de trabajo personal online, en la que ayudará a expertos de diversas áreas que pretendan impartir algún proyecto o taller. De igual forma mencionan haber recibido retroalimentación de 100 usuarios interesados y registrados, finalmente indicó que no es tan sencillo a como suena, ya que hay mucho esfuerzo para aplicar en un plan de trabajo y el objetivo como el que se tiene en Faro, en la que se enfatizó la cultura comunitaria, artes y oficios, capacitación para las personas, en un eje de construcción de paz, de derechos humanos y dignificación. Informo para Notivision, Alejandro Lazo.